El clúster agroalimentario se ha reunido esta mañana en Orihuela para iniciar las líneas de trabajo para los próximos meses. Estamos hablando de, entre otras cosas, la posibilidad de conseguir revalorizar la huerta y todo el sector agroalimentario de nuestra comarca a nivel incluso internacional. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y el concejal de Agricultura, Víctor Valverde, han asistido hoy a la reunión del clúster agroalimentario de la Vega Baja, que ha tenido lugar en el Salón del Oriol, con la asistencia de la Junta Rectora, conformada el pasado mes de abril, cuyo presidente es Andrés Ballester. Valverde ha destacado que durante la reunión se iban a definir, y así han sido, las líneas de trabajo en los próximos meses y su andadura, con el objetivo de conseguir revalorizar el sector agroalimentario de nuestra comarca. Y empezar ya a definir, pues, algunas de las líneas de trabajo que tenemos que empezar en breve a trabajar. Vamos a tratar sobre, bueno, la próxima visita a la feria Fluid Attraction, que es la próxima semana, donde exponen expositores, empresas de Orihuela y de la comarca, y es uno de los temas a tratar, además de, como he dicho anteriormente, pues ver los primeros trazos para la andadura de este clúster, y que al final, pues, se consiga esa idea a congelación, ¿no?, con revalorizar el sector agroalimentario, no solamente en Orihuela, sino en la comarca de la Vega Baja. En la reunión se ha destacado que ahora, más que nunca, el clúster tiene más fuerza, porque la dana no podrá con el sector agroalimentario. Desde el clúster van a poner en valor la huerta oriolana y de la comarca, el territorio en el que vivimos, y nuestras empresas con el apoyo de otras administraciones. El clúster tiene más fuerza y va a tener mucha más implementación que esperábamos, porque todo esto, lo que no mata, nos hace fuertes, ¿no?, y entonces, pues, la riada, la famosa dana, no ha podido con nosotros y no va a poder con el sector agroalimentario. El sector agroalimentario, que es no solo de forma unívoca, son varios los sectores a los cuales afecta la agricultura, el sector de transporte, el sector fitoservicios, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí creemos que tenemos una proyección importante, que vamos a intentar poner en valor nuestro territorio y poner en valor nuestras empresas y poner en valor con la ayuda del ayuntamiento y de las otras administraciones, generalidad, diputación, etcétera, vamos a poner en valor lo que sabemos hacer en la veja, que es tener un problema, levantarnos, poner, sacar pecho, ir adelante. Para el alcalde de Orihuela es una gran oportunidad que el clúster se consolide porque la organización del sector puede resultar útil a la hora de solicitar ayudas a nivel europeo. El ayuntamiento de Orihuela, desde el primer día, tiene muy claro su compromiso con la agricultura, con los agricultores, con los regantes, que sufrimos cuando no tenemos agua, y sufrimos cuando no tenemos agua, porque o no tenemos nada, o tenemos tanta que nos ahogamos, y evidentemente lo que estamos trabajando y lo que tenemos que trabajar, además, que por todas las cuestiones específicas del sector tenemos que trabajar por unas infraestructuras hidráulicas que nos permitan tener esa estabilidad en la gestión del agua que tanto necesitamos. Durante la reunión se han tratado los trámites para la inscripción oficial de la asociación, así como la iniciativa de organización de una jornada de industria agroalimentaria. Además, se han tratado los acuerdos en relación a la organización de la cuarta edición del SIA Orihuela o FEDIA de Muestras 2020. Otro de los temas previstos ha sido la asistencia a la próxima edición de Fruit Attraction, que tendrá lugar la próxima semana, así como el presupuesto y programa estratégico de la asociación para el año 2020. ¡Gracias!